¡Gracias por ver el video! El no dejar de creer, es verdad que se nos ha puesto cuesta arriba pero no hemos parado hasta que lo hemos conseguido Bueno, victoria clave ante un rival directo, aseguráis la tercera plaza y afrontáis estos dos partidos que os quedan con más tranquilidad ¿Cuál es el objetivo ahora para el final de temporada? Pues el objetivo es que vuelvan todos los que están lesionados, estar todos a punto, poder entrenar bien, probar nuevas cosas Por si acaso hay nuevas opciones y sobre todo preparar unos buenos play-offs que es para lo que hacemos esta temporada Para poder llegar bien, bien, bien a los play-offs Y tú personalmente, hemos visto que en la primera parte has sufrido un golpe, ¿qué te ha pasado exactamente? ¿Cómo estás? Pues nada, que me he metido donde no tenía que meterme, he hecho la de meterme con los gordos, con los grandes Y nada, me han cogido y una bota me ha dado la cara, pero bueno, lo de siempre, ¿no? Bueno, concentración por nuestra parte y capaz un poco de concentración de parte de ellos, que fue una pelota que han perdido y ha quedado botando y la hemos cogido Pero bueno, hemos sabido aprovechar la oportunidad que hemos tenido ahí en ese arranque, así que bueno, a seguir así, tenemos que seguir haciendo esas cosas ¿Esa concentración que sin embargo faltó igual en la última jugada que se escapó el encuentro? Sí, te digo, un poco de cansancio, teníamos una tarjeta roja, jugamos mucho tiempo con un jugador menos Entonces esas cosas van condicionando el partido y bueno, como te digo, ellos han tenido cambios muy positivos, entonces ha sido totalmente favorable para ellos La verdad que fue un partido muy difícil, sabíamos que iba a ser muy difícil porque ellos son muy fuertes en los contactos Y meten mucha presión y la verdad que estuvo muy duro, hicimos muchos golpes, pero bueno, al final pudimos remontar y bueno, llevamos la victoria, que era lo que queríamos, así que contentos ¿Qué os ha pasado en la segunda parte al principio? Porque ha sido la primera jugada, ensayo de ellos, no sé si ha habido falta de concentración o qué ha pasado exactamente Sí, fueron errores puntuales más que nada, no falta de concentración, pero que nos costaron puntos y ahí tuvimos que empezar a remontar, a hacer fases, tener la pelota sin golpe Y bueno, pudimos llegar al final justo por poco, pero llegamos La primera en parte, en cambio, no habéis sido capaces de hacer un ensayo, os costaba penetrar en el área rival, pero en la segunda, con el parcial de 9-27, ¿de verdad creíais que podíais remontar este partido? Sí, obvio, obvio, vinimos a ganar, así que queríamos remontar como sea, en la primera parte nos defendieron muy bien, en la segunda se abrieron un poco más los espacios, penetramos un poco más y pudimos llegar, así, contentos ¿Tú cuál conseguirías que es la clave de la segunda parte? Porque es que habéis remontado, bueno, habéis acabado remontando el partido, claro O sea, habéis abusado más del juego exterior o cuál ha sido la clave para terminar ganando el partido? Nada, para mí la actitud fue de los chicos que continuamos siempre con la intención de ganar el partido, de intentar remontar como sea, aunque fuéramos casi 20 puntos abajo Y fue la actitud para mí, la actitud fue lo más importante Nada, yo creo que por ahí entramos mejor que ellos, aprovechamos oportunidades y sus errores y los, la verdad, los capitalizamos bien Pero bueno, después las impresiones nuestras y por ahí, este, todas nuestras, no sé, nuestras faltas disciplinarias nos empezó a poner en contra el partido Y bueno, ellos empezaron a aprovecharlo de la misma manera y al final terminaron sacando las mismas diferencias y se los llevaron sobre el final No sé si igual los habéis visto con los deberes hechos demasiado pronto No, no, yo creo que no, creo que la realidad es que hicimos muchos penales, tuvimos tarjetas y bueno, este es un deporte que esa Sobre todo a estos equipos no le podés dar esa ventaja y simplemente se nos terminó yendo, pero no, creo que dejamos todos los 80 minutos Al final, una lástima en ese último minuto que ha fallado, han fallado las piernas, ha fallado exceso de confianza quizás No, no, como te digo, teníamos uno menos y obviamente por ahí no tuvimos tan buenos cambios como ellos No llegamos con una plantilla tan grande como la que tienen ellos y bueno, por ahí esos últimos minutos, esos últimos 20 La inyección de aire y energía que le da sus cambios a ellos por ahí los pone un poco más arriba y nosotros, sí, nos fuimos quedando y se nos hizo muy difícil La tercera plaza se escapa, imagino que es lo que queda de temporada al luchar por la cuarta, ¿no? para llegar en las mejores condiciones al playoff Sí, tratamos de pensar en el juego nosotros, la verdad que somos unos convencidos que el juego nos va a poner donde tengamos que estar Así que nuestra premisa es seguir entrenando y seguir mejorando y de esa manera alcanzar lo máximo que podamos Genial, pues muchas gracias, perfecto Gracias Hasta luego, gracias Hasta luego Gracias